Música Participar en el Formentor Sunset Classic para mi es un placer, es un regalo Y de alguna manera lo siento como el agradecimiento que les tengo por la ayuda que me dieron en su momento Y que siempre estaré agradecido He tocado en muchos lugares de una belleza espectacular, por ejemplo, sobre todo en Suiza Que te rodean esos paisajes impresionantes, pero luego te metes en las salas, en hoteles, en iglesias Y aquí claro, es otra historia Pues te inspira absolutamente todo y además en el acto de actuar Música Recibir la beca a Barceló fue una grandísima ayuda En un momento muy importante Porque fueron los últimos años de desarrollo Y también lo que culminaba mi carrera, consiguiendo el título superior En belleza de encontrar un sonido bello, en construir la frase Y eso todo es lo que aprendemos de naturaleza Que por ejemplo, oímos conversaciones entre el viento y las olas Y canción de las estrellas Y todo eso nos inspira y luego se refleja en nuestras interpretaciones Música 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 Música